¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Gastón! ¡Vamos! ¡Vamos! Una rueda muy corta. ¡Gol! 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 Es más... Es más bonito. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mirá, mirá ese ¡No! ¡Jorujo! Se tiró todo para otro lado, si la ves que se tira para todo que va ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡ACE FALUE! ¡O autre! ¡No, no DONO! ¡No, no, no, no! ¡Me tire el avioncito de adelante! ¡Me lo deja! ¡Me tire el avión! ¡Me tire el avión! El Cacha ¡Olé, olé, olé! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Olé olé, olé! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué belazo! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No vamos! ¡32, 25, 30! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Está aburrido! ¿Qué los elegiste por defecto, tabares? ¡Cambiá la play, la puta que te parió! ¡Jato y Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¡León! ¡Ven 15! ¡Negale sualte! ¡Aquilar! ¡Aquilar! ¡Guauat! ¡Pues shortly! ¡Aquilar! ¡Apulé, atájate una! ¡Apulé, atájate una! ¡Apulé, atájate una! ¡Apulé, atájate una! lo tiró vos, patean bien también ellos patean bien Guzmán Pereira ahora si va el Pereira no es buena Pereira no, Guzmán Pereira vamos a patear el sorteado 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 pensé pateando Uruguay ahora que si lo hace yo se va el óseo el sorteado el sorteado agregado el sorteado el sorteado el sorteado el sorteado Gracias.